Con sentimiento Hoy mi corazón vive enamorado, ilusionado desde que te conocí Hoy mi corazón vive enamorado, ilusionado esperándote a ti Ilusionado esperándote a ti Amor, 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 cada día pienso en ti Cada hora pienso en ti, cada minuto pienso en ti Cada segundo pienso en ti, en mis sueños estás tú Enamorado estoy de ti, de ti Amor, 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 cada día pienso en ti Cada hora pienso en ti, cada minuto pienso en ti Cada segundo pienso en ti, en mis sueños estás tú Enamorado estoy de ti, enamorado estoy de ti, amor Así es mi amor, todo el tiempo pienso en ti En mis días y en mis noches Siempre estás tú Siempre estás tú Samai, con sentimiento y pasión Para ti mi amor Hoy mi corazón vive enamorado, ilusionado desde que te conocí Hoy mi corazón vive enamorado, ilusionado, ilusionado, esperándote a ti Amor, 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 cada día pienso en ti Cada día pienso en ti, cada hora pienso en ti, cada minuto pienso en ti Cada segundo pienso en ti, cada minuto pienso en ti, cada minuto pienso en ti Cada segundo pienso en ti, cada minuto 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 pienso en ti, cada minuto, cada min ¡Sama! ¡Sama! ¡Sama!